Aquí estamos con el número 1 en preparación física, Tito Esperanza, porque se viene así, pum, se viene el Aqua Box, el Aqua Boss, sí, vos lo mirás, pero es Aqua Box, se viene, se viene, jefe, señor. ¿Cuántos duelos tendremos hoy? Vamos a jugar 6 duelos, pero va a haber Bonus Track. Bonus Track, exacto, uy, el Bonus Track, uy, el Bonus Track. ¿Se lo sabés? Sí, se lo sabés. Cuéntamelo. No, te lo cuento después. Dos Bonus Track, jefe. Dos. Doblete. Primer duelo será entre los Pesos Plumas, Ramiro Nayar, Pesos Gallo y Fabro. Mirá, ya están hablando, ya se están boqueando, ya se están boqueando. Comienza el primer duelo de la Aqua Box, hoy con Bonus Track. Sí, señor. Esto es combate. Amaga, 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 mide, mide el adversario. Mirá los ojos, Fabro, eh. Calcula, espera, paciencia. Mirada fuerte tiene. Partido de ajedrez con guantes. Está retrocediendo y avanza Rama. Opa, otro mago y golpea. Impacta, uno, dos, tres. ¡Agua! 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 Y Fabro es pausizado en este juego con agua de la pileta. ¡Al fin lo gano una vez! Muy bien, Ramiro, venga, Ramiro, venga. ¿Qué le pasa? ¿Por qué se aprovecha del chico nuevo? No, pensé que me iba a ganar si ya me había ganado una vez en este, que es mi debilidad. Me poca fe te tenía. Ni me tocó, me salpicó nada más. Amagó nomás. Amagó, amagó. Tenía, se le notaba la cara de miedo que tenía. Muy bien, eh. Felicitaciones, Rama. Primer duelo para el equipo verde. A ver, la replay. Se midieron mucho. Sí. Una vez que voló el primer carterazo, fue una ráfaga. Sí, fueron medios manotazos. Y ahí fue directo Fabro. Y era el punto para el equipo verde. A la H2O, que vendría a ser el agua. Muy bien. Directamente así. Momento del duelo. Número tres será entre otro Nayar, pero esta vez Nacho y el canario Pitublosque. Yo librado. Diferencia de peso acá. Sí, acá hay diferencia. Categoría distinta. Semi-pesado y peso. Bueno, ni entra en las categorías de Nacho y el canario. Manteca. Veremos qué pasa, sí, exacto. Veremos qué pasa en este duelo número dos. Esto es... ¿Qué? ¡Combate! Se miden también. Se amagan. Cada vez más estratégicos. Bajó el centro de la Pitu. Golpe, golpe, golpe. Al agua. Agua para Nacho Nayar. Tragó agua también, Nacho. De esta manera ya son dos los duelos que el rojo pierde. Venga, canario, venga. Hizo valer su peso. Sí. Esperó el golpe. Recibió el impacto. Aguantó, lo absorbió. Bajó el centro de la Pitu. Muy bien. A ver, mire. Impactó, mire. Ya que lo contó, se lo muestro. Miren, miren, miren. Como si hubiera una plumada atada al centro de la Pitu que lo bajaba. ¿Dónde? ¿A dónde? Atada al centro de la gravedad y lo tiraba hacia abajo. Bien ahí. Un par de centro de la gravedad. ¿Eh? ¿A dónde? Ahí. Ah, un minuto. Depende. Está bien, está bien, está bien. Si sos cabezón, por ahí es acá. Todo depende. Bueno, listo. Dejémoslo ahí. Punto para el equipo verde. Dos a suero. Dos a suero. Y se viene el momento de las ladies, de las damas. A ver, las niñas. Del duelo temenino. Muchachas que se enfrentan. Ha bailado muy bien. Uy, duelo asegurado. A ver, ahora el baile. Paulita Dubón. Mismo peso, Tiago. Para el rincón rojo. Micaela Biciconte para el rincón verde. A ver, mire. Ready to rumble. Esto es combate. Uh, junté a Micaela. Con un chato. Un cross. Un recto. Un cross. Agua. 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 Cuidado. Uy, Terrell. No sé, pasó de todo en esto. ¿Qué? Pasó de todo. ¿Qué dice? Un reclamo todo. ¿Qué dice Tito? Vamos a ver la replay antes de escuchar cualquier reclamo, por favor. A ver, a ver. A ver, atención. Porque yo me empiezo a poner nervioso. Mirá, mirá. Todo marchaba. Acá, bien. Punteo. Un cross. De Paula. Otro golpe. Y acá no veo nada. Pero Micaela ahí, Micaela ahí, salta al borde y no hay que saltar al borde. ¿Qué pasó? Quiero decir que yo estaba estable. Lo único que ella, porque se caía, me agarró la cabeza. Y por eso yo también caí mal, porque no me podía sostener. Ella me agarró y me empujó hacia el agua. O sea, ella me estaba caída. Ella te agarró la cabeza. Sí, sí, obvio. Se ve igual. Miren la replay y se ve como ella... Aquí lo vemos nuevamente, por favor. A ver, a ver. Venían repartiendo golpes. Ahí. Venían golpeando. Un buen impacto de Paula. Como que me abraza y me tira, pero yo ya estaba estable. O sea, ella me agarró antes de caerme. Pero te quiso saludar antes de que termine el duelo, ¿no? No, no, no. Una cosa es... Otra cosa es agarrarme como me agarró, chicos. Jefe. Bien. Entonces... Vamos a jugar nuevamente este duelo, por favor. ¿Qué? Se vuelve a jugar este duelo. Tendrá un round 2. Tito. Ramchu. Yo logré calmarme. Llamé al Cosmo y al O. No se me pongan el... Porque si saltan de nuevo al borde... No, no, no se me pongan el... Esto se pudre. Se pudre. Se pudre. No, tranquilícese. No pierda la corduda que es el conductor. No, 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 por favor. Le decís que no salten para que no se lastimen. Yo te quiero que no salten. Dale. Round 2. Esto es... Combate. Ya empezaron a puntear. Con los dos brazos. Golpe, 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 golpe. Golpe. Bueno. Y Micaela festeja como siempre. Es así el festeja. Sí, así. Como enciendo. Vamos. Vamos. A ver la Ripley. A ver la Ripley, por favor. A ver la Ripley. Se funcionan los dos. Con los dos guantes golpean, ¿no? A la vez. Una técnica rara. Doble puño. Doble puño. Como si fuera Goku. Ahí viene Paulita. ¿Qué pasó? Por favor, por favor. Pido, dice. Pido. Yo no sentí ninguna piña. Sentí un pujón. Sentí. No puedo saber lo que haya sentido, señorita. Y yo sentí un dolor en el otro y lo tuve que jugar de vuelta. Bien. Y yo sentí un dolor de panza ayer. Hoy estoy bien. Bien. La tercera es la vencida. La tercera. Vamos a ver, por favor, esta vez. Habrá un Rumble Manila. ¿Eh? Un Joe Frazier. 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 Mohamed Ali. Sí. Duelo 9-3. Y esto no es cuestión de sentimiento, señor. Este punto es para el equipo verde. Punto para el equipo verde. Bueno. Lo que pasa es que este golpe doble a veces parece un empejón. Me hace acordar a un dibujito que veía yo. ¿Sí? Sí, Massinger. Que largaba los dos puños a la vez, ¿viste? Esa es del año de Papá Noel. 70 y pico. Sí, bueno. ¿Qué querés? Yo sé bien. ¿Y tú cuántos años tenés? 43. Por favor, mirá lo que hablás. En blanco y negro. Bueno, bueno, hablé, jefe. En este momento, el equipo verde está ganando por 3 a 0. Sí, señor. Está destrozando al equipo rojo. Pero la vida siempre te da una segunda oportunidad. Combate te da varias y habrá bonus track que vale dos. Vale doble. Vale doble. Muy bien. Así que todo puede pasar todavía. Tenemos, hablando de doble, el segundo duelo femenino. Esta vez será entre las amigas. Flor Moyano y Luli. Son muy amigas, pero acá no hay amistad que valga. Acá se sacan la careta de la amistad y acá van piña que piña va. Piña viene. Las muchachas se entretienen. Las muchachas se entretienen. Esto. A ver. Es combate. Sí. Primera, Luli. Empuja. Empuja. Cuidado con los empuja. Agua, agua, agua. Ay, 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 ay. ¿Qué dijo, Tiago? Me pone nervioso, muchacho. Le va a dar algo. Por favor. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. El resultado se ve opacado. Ripley, por favor. Por favor. No, no, no me lo muestre. No veo porque yo estoy por perder la paciencia. Ahí hubieron dos topetazos, Tiago. Algo como empujón hubo ahí, pareciera. Fueron a la colisión. Y después. Un choque plástico. Y este punto es para el equipo rojo. Muy bien. Punto para el equipo rojo que se pone a tiro. Celebra Luli ahí, festeja a la tigresa Luli. El equipo rojo suma el primero. Tres a uno. Tres a uno. Falta el bonus track que vale doble. momento de Bruno. ¿Cómo le gritan a Bruno? Para el equipo verde, para el equipo rojo, el capitán actual, por el momento, hasta que realice su línea, Payo Rodríguez. Se enfrentan dos grandes competidores en este duelo. Esto es combate. Esto es combate. Golpe, 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 golpe. Agua para Payo, festeja Bruno, festeja Dede. Le pifió Payo y siguió de largo en uno de los golpes. El capitán rojo tiene algo que decir. ¿Qué pasa? Puede ser que me equivoque, pero en el último, cuando me voy de la pileta, creo que me empujó. Pero puede ser que haya sido golpe. Yo fue lo que sentí. Vamos a ver lo que le pareció. Vamos a ver. Una imagen dice más que mil palabras. Muy bien. Nunca se dijo eso. ¿Quién lo dijo? Yo. Acá está la imagen de la replay. Ahí siente el empujón Payo. Y Bruno hace como quien pega una patada en el área del minuto 90. Yo no lo toco. El señor... El golpe va y vuelve, o sea, no se empujó. Gracias por su opinión, señorita Biciconte. Le agradezco un montón. Vamos a dar la replay. A ver, a ver, a ver, la replay. Otro ángulo. Sí. Otro ángulo de golpe. Ahí, 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 donde... Ahí me empuja ese parque. Claramente, señores, aquí hubo empujón. Vamos a volver a jugar este duelo. Se vendió un poco solo, Bruno. Y bueno, sí. Levantó la mano. Levantó la mano diciendo... Yo no hice nada. Yo no le metí la patada en la cabeza. Lero, lero, lero. Tendremos otro duelo. No es válido. No vale empujar, recordemos. En el Aquabox no vale empujar. No vale empujar. No vale empujar. Por eso se vuelve a jugar este duelo otra vez. Mirá la charla. Mirá la charla del rincón verde. El rincón está full, Thiago. Ah, no. ¿No? Ah, ok. Hay palabras obscenas. Es la estrategia. No se puede. Ah. Nos copian. Ahí le dijo. Fly like a battle, fly sting like a beat. Go, go, go. Bruno. Ahí está, Bruno. Están charlando. Payo. Tendremos un nuevo duelo. Esto es combate. Golpe, 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 golpe. Otro, otro impacto. Agua, agua, agua. Chicos, las rodillas, por favor. No, no, Thiago. Cuidado, por favor. Espere, espere. No se me pongan nerviosos. Venga, venga para acá. Vamos. Mirá, mirá. Tranquilo. Ya van a prender los chicos. Son duros. Son cabeza duras. Vemos esta replay, por favor. No, para que entiendas por qué me enojo. Porque ahí saltan al borde. Pueden pasar muchas cosas negativas. Es que se golpean las rodillas. Se pueden lastimar las rodillas, se pueden desgarrar. Pueden golpearse lo que viene en el medio de los hombres. Sí, los testículos. Que duele. ¿Cómo? Los testículos. Eso. Fíralo como es. Que vienen de a dos. Sí. Duele mucho y además puede traer consecuencias más graves. Obvio. Estamos cuidándolos. Sí, pero no entienden. Pero no quieren ser cuidados. Bueno, será tercer duelo, jefe, porque han caído los dos al agua. Sí, señor. Nuevamente se juega. Bueno. Esto es combate. Uy, qué lindo duelo. Golpe, va, golpe. Viene. Cross. Se están golpeando, Tiago. Yo te digo que se están pegando y duro. Muy buen duelo. ¿Cuántos golpes? Sí. Payo se comió un recto en la nariz que dolió. Ahí vemos. Mirá, mirá, mirá. Mirá. No, estatiman golpes los muchachos. No esperan, no se miden nada. Es parte del juego. Fuerza, fuerza. Pam, para aquí, para allá. Pactos. Para pam, para pam. Ahí estaba, al agua. Para pam, ¿qué? ¿Hay pam? Uno, un amigo que rompe nada. Cuarto duelo. A ver. Para definir este, cuarto round para definir este duelo. Sí, señor. ¿Cómo están los muchachos, eh? Esto es combate. Sí. Amado, amado. Otra vez al agua. El agua es metafórico porque saltan al borde que no lo tendrían que hacer. Ya lo dije varias veces. Pero ahí vemos la replay. ¿Quién ligó acá? Pum, Payo. Payo. Primero pifió los dos cross. Payo. El primero cross los pifió, al aire. Payo dice, los esquivé. Los esquivó. No sé, está como de bolsa, de boxeo. Payo recibió más golpes en la cara. Está todo rojo. Vamos, duelo. No me parece Homero nunca. Bueno, duelo cinco. Quinto round. Round cinco. A ver. Round five. Round cinco. Falta la chica que pase. ¿Querés pasar? Bueno. Dale. Quinto. Uh. Uh. Es lo que hay. Raro. Hagan de cuenta que esto nunca sucedió. No, no, no. Hagan de cuenta que recién prenden la televisión. Y bueno. Esto es combate. Amaga, amaga, amaga. Uh. Golpe, 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 golpe. El cross siguió de largo y no se cayó. Maduro el lockout. Maduro el lockout. Maduro. Maduro ya está, cayó todo. Esa fue una pobre imitación de príncipe. Vamos a ver, es terrible. A ver, está escribando. Escribando el muchacho. Le sale. ¿Qué le sale? Le sale bien. Mentiroso. Le sale bien caerse a payo que recibió golpe a mansalva. Jefe, punto. Punto finalmente para el equipo verde. Se hizo esperar, pero llegó. ¿Cómo estamos, jefe? 4 a 1 va ganando el equipo verde. 4 a 1. Bonus track hay hoy que vale doble. Doble, ya me dijo. Doble, doble. Dos bonus tracks que valen doble. Muy bien. Dos al... Cuatro veces más. Dos al doble. Muy bien. El cuadrado. El cuadrado. Momento de otro duelo. Oh, ya sigamos. No, todavía no. Ahí se está preparando Damián. Último duelo de esta primera. Mirá la coach Micaela Biciconte ahí. La bronceada Micaela Biciconte. Mica, a veces me hace acordar. ¿Se acuerda de la propaganda que había del pajarito? Del pajarito. Se ladra la cabeza. Sí. Pobre Pitu. Todo el día ahí está. Bueno, momento de Damián. Momento de Fabro. Ahora sí hay una gran diferencia de peso. Hay diferencia de peso. ¿Quién te dice que la agilidad es densa? ¿Quién te dice todo puede pasar? La técnica. Esto es combate. Golpe, 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 golpe. Golpe, 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 golpe. Agua, perdón. Fuera. Perdió el equilibrio en su propio golpe, Damián. Mucha potencia, mucha fuerza. Aquí me mandó el golpe. Siguió de largo. Mucha espinaca. Ahí van. Tendremos un round más. Segundo round para este duelo. Payo le recomienda a Fabro. Le estará diciendo, Fabro, todos los golpes en la cara. Ahí viene Fabro. Por favor. El que les acomodó todo el casco. Fabro tuvo que ir a buscar. Acomodarse todo nuevo. Ven, los golpes de Damián son muy duros. Sí, son duros. Mirá el bracito que tiene. Mínimo pesa 85 kilos. Señorcito Damián. Claro. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 79. Bueno. Cuidado con el viento. 79 libras pesa. A ver. Magro está, dice. ¿Eh? Magro, dice. Magro. Que vive en Almagro. En Almagro, claro. Ya viene. Ahí está. Que se toma el 79 para venir acá. Ae, round número 2. Ae, esto es. Ae, cúmate. A ver. Se miren, se estudian. Se miren, se estudian. Se tocan. Puntea de nuevo. No, Daniel, lo topó. Qué buen golpe de Pablo. Lo tocó. Lo vi, lo vi, lo vi. Lo tocó. Impactó de lleno, lo vi. Lo vi, lo vi. No lo puedo creer. ¿Lo viste vos también? Lo vio seguro. Y si no, mirá. Míralo. Qué buen golpe de Pablo. Mirá, mirá. Miren, miren. Atención. Esquiva. Miren, Damián. Pero ahí en el cross. ¡Bum! Ahí va la pena. ¡Bum! Directo al rostro. Nada que hacer. Punto para el equipo rojo. Y David, por segunda vez en la historia, vence a Goliath. Bien. Pablo se lleva este punto para el rojo. Y ahora se viene el... ¡Bonus Track! ¿De qué trata? ¿Me le vas a contar? Dale. Se coloca en las antiparrasidas. En los ojos. Le quita eso. Visión. Y tendrá que hacer lo mismo, pero sin ver. Ahí está. Bonus Track vale doble por dos. El primero será del rojo y será Nacho Nassar. El primero será del verde y será Pitu Vlásquez. ¡Estamos, Pitu Vlásquez! No es que Pitu prendió la linterna. Es su pelo. No lo confundan. No, no. Pero está mejor el pelo, ¿eh? Está mejor. Vale. Comparado con qué. Claro. ¿Me acuerdo con qué? Con el pasto quemado. Ah, ahí puede ser. Es otra cosa. Se hablan, se charlan. Del campito de la esquina. Payo vino y se equivocó. Le dio un consejo a Pitu. No. Tienen buena onda nuestros participantes. Le vamos a pedir que, en lo posible... Es para que no vean. Ah, para que no vean. Eso vienen a ver. Como Micaela fue a verlo a Nacho. No ven, pero escuchan. ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, querido! ¡Dale! ¡Vamos! Ahí está. Ahora sí. Están preparados. Primer bonus track de dos. El primero de dos. Sí. Esto. Ahí está el mascarado. Arreglando algunas cuestiones. Ultimando detalles. Ahí está Micaela diciéndole... Pitu, si perdés, hoy no comes. ¿Es el disco? Sí, sí, es el disco. Yo lo escuché. Si no ganás, hoy Ron duerma afuera. ¡Esto es combate! Ahí empiezan a avanzar. Lentamente. Cuentan los pasos. ¿Cuentan los pasos? Sí, me parece. ¿No existís? Hasta que toca a nadie hoy. ¿Ahí? Hasta que se perciben. Tapay o tapita. Sienten el aura del otro. Ahí están los compañeros diciéndoles también. Está cerca. Está subida, acá arriba. ¡Ay! Ahí tocó. Tiene un revés. ¡Tiró un revés! ¡Uy! ¡Sí! ¡Voy a un upper cap directo! Nacho tiró un revés. Y un derecho lo tiró a Nacho. Sí. Abajo Nacho al agua. Primer bonus track para el equipo verde. Creo que esto... Sentencia. Sí, señor. Vamos a ver la replay que le parece primero. Mirá, mirá el revés. Ole. Casi se cae con el revés. Y del derecho le dice... ¿Sabés qué? Andá a ver si llueve en la pileta. ¡Pum! Agua. Agua. Me dio upper cap. Agua. Y es feo porque no lo ves venir. Tiene la Santiparra. Siga. Bonus track para el verde. Aquabox para el verde. Sí, señor. Juego para el equipo verde. Y juego para el equipo verde. ¿Cuántos puntos se lleva el verde con este juego? 10 puntos, señor. 10 puntitos.